Muy buenas puntos seguidores y puntos seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal sobre Pokémon Si, es curioso, es curioso que yo haga vídeos de Pokémon pero mira, aquí está En fin, lo que vengo a contar hoy es Bueno, primero hola, vale, hola porque llevo unas semanas en subir vídeos y ya estoy un poquito cocido Así que vamos a descocernos, además cocido porque además hace un sol que te cagas Pero bueno, en fin Como vídeo de vuelta quería hacer este, que es una especie de review, sí, no suelo hacer reviews, de hecho nunca he hecho Y esta va a ser la primera y la verdad una con la que me voy a sentir bastante cómodo Es una review sobre la final, la final de la Liga Kalos La Liga Kalos que lo dieron hace poco, lo dieron el jueves al episodio, pues por la noche creo que es siempre Todos los episodios de X y Z Que bueno, fue la bomba, o sea, la final fue muy buena Fue la segunda parte porque ya hubo un episodio previo en el que se enfrentaron Ash y Alain Y el de ayer, bueno, el del otro día, vale Enfrentó a dos Pokémon de Alain que eran Bishard Es que me sale el nombre en japonés pero es que si no lo entendéis Bishard y Charizard Mega Charizard X Y a Ash le quedaba Pikachu que estaba en la mierda Gudra, que todo el mundo sabía que iba a perder Y Greninja Lo que pasa es que todos se llevaron una sorpresa Todos querían que ganase Ash Pero no, no ganó Ash Ganó Alain, siento la calidad pero es que es lo que he podido sacar Vale, no me peguéis, vale, no montaré Y bueno, todo el mundo quería que ganase Ash Es decir, todo el mundo ya esperaba que por fin Después de, no sé cuántas ligas, 6, 7, porque la Liga Naranja también está por ahí purulando Y bueno, ganó Alain, ganó Alain pero no O sea, ganó, ganó pero no Todo el mundo quería ganase Ash Eso es cierto pero, pero hay mucho más detrás de esto Resulta, ahora veréis un GIF supongo en la pantalla, vale Que muestra como Greninja Ensombrece su cara O sea, veis, bueno, ahora mismo estáis viendo en pantalla Como que se le pone la cara negra, salen sombras negras de repente Y es que está cogiendo una fuerza brutal O sea, si ya la combinación Satoshi-Greninja Es decir, Ash-Greninja Es increíble porque cambia a Greninja Como a otro ser Porque es que es incluso más poderoso que una Mega Evolución Ha ganado a Mega Evolución Se ha ganado un puñitero Mega Sceptile, tío Que tenía todas las de perder Con todo el Mega Sceptile no tiene nada que hacer Greninja Pero se lo comió, se lo comió A base de Shurikens Que ojo, es un ataque de agua Y el Sceptile es planta a dragón Mega Sceptile Y le hace por un cuarto Pero oye, ahí está, ahí está Greninja con todo su nabo Y ahora mismo estáis viendo el GIF En el que, bueno, podemos ver esas sombras Y como lanza ese Shuriken naranja Que todo el mundo ha dicho que parece que es de fuego o algo así Que es increíble, o sea Que saca espuma, tío O sea, se saca como tinta negra De ese Shuriken De hecho, ahora veréis ahí la imagen Friseada, congelada Y es que es un ataque nunca antes visto O sea, es una especie de Si ya el Shuriken de agua Que, joder, yo lo vi y dije Este es el ataque característico de Greninja Pero es que es muy malo Lo siento El ataque característico de Greninja Es muy malo, ¿vale? El Shuriken de agua es malísimo Pero Luego ha ido evolucionando esa técnica Esa técnica Me va en Azuma, venga, hasta luego Ese ataque ha ido evolucionando conforme ha ido avanzando la historia Recordamos que, bueno Todo empezó con un Fracky Que eligió en el laboratorio Ash Y no eligió a nadie más No eligió ni a un Chespin Que es el de Sana, creo Sana No lo sé Es muy triste A ver Yo tenía O sea, en el juego yo me pillé a A Braixen Bueno, a Fennekin Entonces Sana tenía a Chespin En fin, da igual Solo se pilló a Fracky No se marcó un Bulbasaur Charmander Squirtle Y Pikachu No se marcó uno de esos No, menos mal Se me cogió a Fracky Que fue evolucionando Conforme iba avanzando la La serie Y ha prendido Un Shuriken De agua distinto Es como que se le pone a la espalda Con esta transformación de Ashgrey Ninja Y bueno, pues eso Se le pone a la espalda y lo lanza Y ahora es que ha evolucionado A otro nivel En esta Justo en la final En el ataque final Lo evoluciona en plan Súper épico Y saca ahí un Shuriken Increíble O sea Veréis a ver de nuevo el Gif Que es fascinante Pero bueno No fue suficiente Este Shuriken No consiguió matar a Al Negachar y Zarekis De De Alain Y surgen varias teorías Al respecto Se dice que no perdió Ash En realidad La energía que se sacó De este Shuriken O sea Que de este Shuriken Se sacó energía ¿Vale? Y es la usada La que faltaba Para Completar el El rayo Ese raro que tiene el Timbler Para Lo de Figarde Todo el tema Figarde Que bueno Pues ya está Se va a desarrollar A partir de ahora Esos episodios Y mola Mola Está guay X y Z Pues la Z Pues es Figarde Y Figarde está bastante bien Está bastante bien Está tocho Está tocho Joder Es que es enorme Es que la nueva forma Es que también está OP Pero no sé Yo creo que Además Alain dijo algo De que Como que le faltaba La energía Suficiente Le faltaba un poquito Digamos De energía Para completar El rayo Del Timbler Sabéis que Bueno Sabemos que Alain Está colaborando con el Timbler Y luego yo creo que se dará cuenta De que hizo mal En colaborar con el Timbler Obviamente Con Lyson a la derecha Capitaneando Y bueno Está luego la Manon Creo que en Japón es Manon Es como me lo ponen los subtítulos La chica A la que ayuda Alain Y de hecho Alain Yo creo que ha ganado la liga por ella Pero es que Alain En principio no tenía interés Por participar en la liga Y de hecho fue de los últimos De entrar Cogió las medallas Pues consiguió Perdón Las medallas así Muy atropellado Pero muy atropellada Y rentó la verdad Le ha rentado Porque la ha ganado Pero bueno Yo creo que se repetirá el combate O renunciará al título Y se la llevara Bueno Si renuncia al título Es después de haber echado Otro combate con Ash En el que Ash tiene que ganar O sea Ese Grenin ya tiene que ganar Ese Charizard Pero porque si O sea Por lógica A ver Está el Thunder Punch De ese Mega Charizard X Que es poderosísimo El puño rayo Y luego está la Dragon Claw La Dragon Que también Está tochísima Pero De repente Lanza Blast Burn Que es un ataque de fuego Pero le da a Cepupa Le da a Cepupa De hecho No sé si el ataque final Era algo de fuego De hecho Y le golpea a Greninja Y le manda a tomar por saco Y el Shuriken Que lanza a Greninja Pues no le llega No le llega a Charizard Porque Hay una teoría De que se enfoca a Charizard Y las veces que se enfoca Es que tiene que pasar algo O que han encubierto En fin Ya lo veremos Sinceramente espero que Ash la gane Alain me encanta O sea Es un personaje que Que está muy bien hecho Me encanta su personalidad Su todo Su equipo Es espectacular Aunque Tiranitar Bueno no me tira mucho Pero ahí está Tiranitar Porque Porque sí Porque sí Y ya está Joder Que voy muy atropellado En fin Espero que os haya gustado el vídeo Me gusta hacer Vídeos de Pokémon Aunque no lo parezca Lo que pasa es que no tienen Tanto Pokémon como los Dinazuma Obviamente por eso hago menos Pero No sé Quizá a partir de ahora Haga más de Pokémon Depende de todos los Likes que reciba el vídeo Y comentarios y tal Y nada Estarán desactivados por un tiempo Los likes Vale Supongo que durante el día Los activaré Y por la noche Los quitaré Porque por la noche Se dedican a hacer cosas malas Así que A la camita A la camita A dormir Y nada Como siempre Si os ha gustado el vídeo Puedo dejar un pequeño like Comentar Favoritos Suscribirse si no estáis Y quitarlo para más vídeos De Pokémon Pokémon X y Z Que haré más review Probablemente Y no sé Este vídeo lo quería hacer Como en plan Vuelta Vuelta A casa De hecho Lo he pasado muy bien En las vacaciones Para quien le interese Y a lo mejor Pues no sé Hago un vídeo en plan Explicando Dónde hemos ido Y ya está Que me voy Que tengo que preparar La nueva serie de Inazuma Que se va a liar Se va a liar La vamos a tener En fin Lo dicho Y nos vemos En el próximo vídeo Que será mañana a las 5 Este estará subido a las 7 Lo cual curioso Por cierto Lo de las 7 Lo acabo de decidir ahora Porque veo que son las 5 y media Y digo Hasta las 8 no espero A las 7 Y no sé cuánta gente lo verá Pero no sé Este vídeo me apetece hacerlo Y ya está Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre Juguemos al Fútbol